sean bienvenidos esto es kernel tecnologiadinamica.com visite nuestro sitio hola bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos algo muy especial para los entusiastas de la tecnología y los amantes de los smartphones plegables una reciente fuga de renderizado nos ha dado un vistazo exclusivo a las nuevas variantes de color del esperado huawei pocket 2 quédate con nosotros para explorar estos colores impresionantes y decidir cuál es tu favorito iniciamos con una filtración cortesía de fixed focus en huevo quien ha compartido tres imágenes renderizadas revelando las opciones de color para el huawei pocket 2 este nuevo modelo trae tonos que seguramente capturarán tu atención desde el elegante dark purple hasta el clásico black y el llamativo rococo white cada uno diseñado para impresionar el dark purple y el black mantienen una textura suave siguiendo la línea de su predecesor el pocket s por otro lado el white rococo se distingue con un patrón borroso lleno de detalles y una apariencia que combina lo clásico con lo moderno haciendo de este color una opción muy atractiva visualmente el huawei pocket 2 conserva el diseño de su antecesor con dos módulos circulares gigantes en la parte superior de la carcasa posterior una para tener el sistema de cámara triple con lente y flash y otro que sirve como pantalla externa manteniendo así una estética familiar pero innovadora qué piensas de estos nuevos colores fixed focus incluso ha lanzado la pregunta a la comunidad en línea pidiendo todos que elijan su favorito sorprendentemente muchos ya están inclinándose por el rococo white y tú cuál prefieres déjanos tu opinión en los comentarios mientras huawei aún no ha revelado detalles oficiales sobre el pocket 2 ni sobre otros productos en desarrollo estas filtraciones nos dan mucho en qué pensar y aumentan la expectativa con el precedente establecido por el pocket s y la serie nova 12 el lanzamiento de la línea pocket 2 y el p70 es sin duda uno de los eventos más esperados en el mundo de la tecnología móvil no olviden dar like si les gustó el vídeo suscribirse al canal para más noticias y actualizaciones tecnológicas y activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada dejen esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto